Hola, buenas noches ya, ¿cómo están amiguitos y amiguitas? Hoy comenzaremos a leer el libro El lugar más bonito del mundo, escrito por Anne Cameron Veremos de qué se trata este libro, que al menos para mí el título lo encuentro maravilloso El lugar más bonito del mundo Para Pablo Zavala, que me ayudó a conocer Guatemala 1. Me llamo Juan y vivo en las montañas de Guatemala Hay tres enormes volcanes cerca de mi pueblo, que se llama San Pablo y que está rodeado de montes escarpados En las empinadas laderas hay campos muy verdes, son las plantaciones de maíz, ajos y cebollas En los valles, los frutos rojos de los cafetales maduran a la sombra de grandes árboles Hay muchas flores en mi pueblo y muchas aves Águilas, oropéndolas, búhos, picaflores y bandadas de loros que se lanzan desde los árboles Para robar nuestro maíz parloteando en esa lengua suya que sólo ellos entienden San Pablo está al borde de un gran lago y hay otros siete pueblos en sus orillas La gente va de un pueblo a otro en lanchas con motor o en canoa Hay una carretera, pero no es buena Nunca he ido a otros pueblos, siempre he estado en San Pablo En las noches tranquilas me gusta bajar hasta la orilla del lago Y mirar las luces de las lanchas de los pescadores que se reflejan en las aguas oscuras Veo también las luces de los pueblos que están al otro lado del lago Y las miles de estrellas que brillan allá arriba en el cielo Y me parece como si cada una de estas luces me estuviera diciendo No estás solo, nosotras estamos aquí, contigo En San Pablo hay perros sin amo y polvo en las calles Muy pocos coches y sólo algunos autobuses que vienen de las grandes ciudades Hay unas pocas mulas que acarrean leña desde las montañas Y hay mucha gente también que acarrea cosas Cántaros de agua, grandes cestos de pan o de verduras colocados en la cabeza Niños sujetos a la espalda y algunas veces hasta pesadas vigas de madera llevadas al hombro Todo lo que necesitan transportar Como no hay muchos coches, si alguien quiere algo tiene que cargar con ello Por muy pesado que sea Cuando llega la noche las personas dejan de acarrear cosas A esa hora salen de casa sólo para pasear por el pueblo Divertirse, contar historias y charlar con los amigos Todo el mundo anda por las calles, por el centro de las calles Y si un coche llega cuando alguien está hablando de algo interesante o contando una buena historia Pues el coche tiene que esperar Porque nadie se apartará para dejarle paso hasta que la historia se termine Aquí las historias son importantes Los coches no Junto a la playa hay algo que es de verdad Muy, muy bonito Es una casa de un solo piso Pero muy grande Con muchas ventanas Está rodeada de flores y palmeras Y tiene pavos reales andando por el césped Y una puerta de hierro por la que se sale directamente al lago Allí nací yo Bueno, la verdad es que yo nací en una casita que hay detrás de la casa grande Mi padre era el guardia de la casa grande Y a él y a mi madre Les habían dejado la casa pequeña para que vivieran Después de nacer yo Mi padre quería salir por las noches con sus amigos Igual que lo hacía cuando todavía no estaba casado con mi madre Y mi madre le decía que no tenían suficiente dinero para eso Así que se pelearon Y un día mi padre se marchó Me contaron que tomó el autobús y se fue a la capital Que no está muy lejos Nunca volvió para vernos a mi madre o a mí La verdad Es que yo me acuerdo más de los pavos reales que andaban por el césped De la casa donde vivíamos que de mi padre Cuando mi padre se marchó Los dueños de la casa grande contrataron a otro guardia Y claro, quisieron que viviera en nuestra casa Así que mi madre tuvo que marcharse Solo tenía 17 años Y nada de dinero Ni sabía cómo iba a poder cuidar de mí Así que ella y yo nos fuimos a casa de mi abuela El abuelo se murió hace ya mucho tiempo Pero por suerte La abuela no es pobre Tiene una casa hecha de bloques de cemento Las ventanas no tienen cristales Pero tienen puertecillas de madera Que la abuela cierra por las noches o cuando llueve La casa tiene cuatro habitaciones Y en las paredes de las cuatro cuelgan muchos cuadros Que ha pintado mi tío Miguel Son muy bonitos Y él dice que algún día los venderá En la parte de afuera la abuela tiene muchas flores Así que la casa está muy bonita Claro que lo mejor de todo Es que la abuela es la dueña de la casa Y del terreno donde está Guarda los documentos que lo dicen En una caja de hierro debajo de su cama Sabe muy bien lo que dicen Porque una persona de su confianza se los leyó Y nadie, gracias a Dios Puede quitarle a la abuela Su casa ni el terreno que la rodea La casa de la abuela es grande Pero está bastante llena de gente Porque mis tres tíos que no están casados Viven con nosotros Y también alguna de mis cinco tías casadas Y sus hijos vienen a veces a quedarse Durante un tiempo Hasta los hijos de sus primos Han vivido temporadas con nosotros La cosa es que si alguien de la familia Se queda sin trabajo O se pone enfermo O no se llevan bien con su marido O tienen cualquier otro problema Se viene a vivir con la abuela Ella se ocupa de todo el mundo Hasta que Hasta que Ella se ocupa de todo el mundo Hasta que el que se pueda arreglárselas por su cuenta Aunque algunas veces se ve claramente Que a ella le gustaría que la gente No tardase tanto en arreglar sus cosas Y marcharse La abuela se gana la vida Vendiendo arroz con leche en el mercado grande Donde la gente va cada día A comprar cosas de comer El arroz con leche que hace la abuela es especial No se come con cuchara Se bebe caliente en un vaso Es un líquido espeso y dulce Y le pone mucha canela Nadie en el pueblo sabe hacer un arroz con leche Como el de la abuela Se levanta a las cinco de la mañana Para empezar a hacerlo Ha hecho esto mismo casi todos los días de su vida Desde que tenía trece años Cuando nos vinimos a vivir con la abuela Yo dormía en la misma cama que mi madre Y me despertaba cada mañana Oyendo los ruidos que hacían Los que se estaban levantando Oía al tío Miguel Que murmuraba entre dientes ¿Dónde está mi zapato? ¿Mi zapato? ¿Mi zapato? Y a mi tía María Que regañaba a su hijo Carlitos Otra vez te has meado en la cama Y a Angélica La regordeta hija pequeña de mi tía Tina Que lloraba porque no quería meterse en la ducha Y me llegaba el olor de la leña quemándose en la cocina Y el del arroz con leche hirviendo en el caldero grande y ahumado Y el de las tortillas que estaban haciéndose para el desayuno Entonces mi madre y yo nos levantábamos Y nos íbamos con nuestras toallas Porque era nuestro turno de usar la ducha La abuela tiene agua corriente en su casa Pero la mayoría del pueblo no la tiene Ella dice que la necesita para mantener su negocio De hacer arroz con leche Pero en casa de abuela no hay electricidad ni agua caliente Dice que la electricidad y el agua caliente Son cosas caras y no necesarias Dos Así que mi madre y yo vivimos juntos en la casa de la abuela durante un tiempo Mi madre ganaba un poco de dinero limpiando casas Y lavando la ropa de gente del pueblo En el lavadero que hay detrás de la casa de la abuela Por las noches me llevaba con ella a dar un paseo por el pueblo Y nos encontrábamos con sus amigos Y hablábamos con todos y era divertido Una noche cuando estábamos paseando Un hombre se acercó a mi madre Sonriendo muy alegre y dijo Que lindo es tu hijo Se parece mucho a ti Y luego me compró un caramelo Y se quedó hablando con mi madre un rato Al poco tiempo cada vez que salíamos de paseo Nos lo encontrábamos y se venía con nosotros Después una noche invitó a mi madre a un baile Y desde la noche del baile mi madre empezó a dejarme en casa cuando salía Seguramente porque quería estar sola con él Y de repente Un día me dijo que se iba a casar con aquel hombre que habíamos encontrado en la calle Se iba a ir a vivir con él Pero yo no me podía ir con ella porque él no quería Él quería una familia Pero quería niños que fueran hijos suyos Y además no tenía dinero para mantenerme a mí Y aquel mismo día mi madre se fue de casa de la abuela Para ir a vivir a casa de mi padrastro Que tenía una casa con una sola habitación No tenía cama Así que él y mi madre entraron en la casa de la abuela Y desmontaron la cama en que dormíamos ella y yo Y se la llevaron a su casa La abuela no estaba en casa cuando ellos se llevaron la cama Es casi seguro que ella no les hubiera dejado que se la llevaran Cuando se estaban llevando la cama Yo los seguí hasta la carretera Pero mi madre me dijo Tú quédate ahí Juan Así que yo me volví a casa Después que se fueron Yo no supe qué hacer Así que anduve de acá para allá por la casa todo el día Hasta que volvió la abuela Y le enseñé la habitación en que había estado nuestra cama Se puso muy seria y dijo Así que ahora no tienes cama Yo me eché a llorar Ya es bastante malo no tener padre ni madre Pero no tener siquiera un sitio donde dormir es todavía peor Cuando dejé de llorar le pedí a la abuela que me dejase dormir con ella Pero me dijo que no Tengo que trabajar muchísimo Me dijo Y necesito descansar Demasiado tiempo he tenido que dormir con niños Los niños dan patadas Yo no doy patadas Le dije Eso dices tú ahora Pero cuando estés dormido darás patadas Dijo la abuela Vio que yo iba a empezar a llorar otra vez Espera un momento dijo Vamos a prepararte algo Anduvo rebuscando por la casa Y encontró un montón de sacos de arroz vacíos Los puso amontonados junto a su cama Y me dio una de sus mantas Como a las 5 antes de la hora de cenar Ya había terminado de preparármelo todo Creo que ella se había dado cuenta de lo triste que yo estaba Porque ya no tenía a mi madre Y me sentía Abandonado Y pensó que si por lo menos tenía un sitio donde dormir Ya no estaría tan asustado Entonces me dijo Bueno nieto Puedes quedarte aquí Pero ya conoces la regla cerca del portón de entrada Ya sabes que hay que obedecerla sin falta Sí abuela Le contesté Alrededor de la casa de la abuela Hay una verja muy alta Que tiene un portón de madera Con una cerradura Que ella cierra todas las noches Los únicos que tienen llaves Además de la abuela Son mis tíos Todos los demás tenemos que entrar Antes de las 8 y media Después de esa hora La abuela no se levanta para abrir a nadie Por muy fuerte que alguien llame a la puerta Da igual Ella se hace la sorda Y tampoco deja que nadie vaya a abrir Yo le había dicho a mi abuela Que había entendido muy bien lo del portón Pero como yo era muy niño entonces Probablemente no lo entendí muy bien del todo Después de la ida de mi madre Empecé a salir solo cuando terminaba de cenar Nadie se preocupaba por mí Así que yo hacía todo lo que quería Una noche Pocos días después de que mi madre se marchara Di un paseo muy largo hasta el lago Cuando volví a casa de la abuela Hacía ya mucho tiempo que se había hecho de noche Y el portón estaba cerrado No sabía qué hacer Y además empezaba a tener frío Yo solo llevaba pantalones cortos y una camiseta Y aunque por el día hace calor en San Pablo Por las noches hace frío Porque estamos a mucha altura y entre montañas Lo único que se me ocurrió fue ir en busca de mi madre Yo sabía dónde estaba la casa de mi padrastro Así que decidí ir allá Cuando llegué Vi a través de la ventana una vela encendida Nadie se acuesta o sale dejando una vela encendida Porque puede arder toda la casa Así que yo estaba seguro de que había alguien despierto adentro No llegaba bien hasta el borde de la ventana Y no podía ver quién era el que estaba Así que puse una piedra bajo la ventana y me subí encima Vi a mi madre Estaba sola Llamé en la puerta una vez Tan suavemente que no me oyó Luego llamé otra vez más fuerte Mi madre abrió la puerta Solo una rendija Y me vio No dijo más que ¡Tú! Ella sabía desde siempre la costumbre que tenía la abuela con lo del portón Y también lo tarde que era Así que comprendió que no había podido entrar a la casa Se quedó un momento en la puerta Luego me dijo ¡Entra! Vio que yo estaba temblando Algunas veces no se tiembla solo de frío Dentro de la casa había una mesa con la vela Dos banquitos, dos platos, dos tazas y unos plátanos Había unas pocas ropas colgadas de clavos en la pared Y una alfombrilla en el suelo Y la cama, claro Eso era todo La habitación estaba muy vacía Lo que más me hubiera gustado es que tuviera otra puerta Por la que yo pudiera escapar si mi padrastro entraba por la puerta delantera Tú te puedes quedar aquí Me dijo mi madre Pero si tu padrastro te ve cuando vuelva Se pondrá furioso y te pegará Tienes que esconderte debajo de la cama y dormir ahí Así que me arrastré debajo de la cama bien pegado a la pared Para que no me viera Y mi madre sacudió la alfombrita Para limpiarla un poco y me tapó con ella No podía dormirme Me daba miedo pensar en lo que podría ocurrir Cuando mi padrastro volviera Después de un rato Sonó un golpe muy fuerte en la puerta Y mi madre abrió Desde donde yo estaba Lo único que pude ver Fueron las piernas y los pies de mi padrastro entrando a la casa Luego oí que besaba a mi madre El tipo ese apareció por fin Y me pagó el dinero que me debía Dijo mi padrastro Así que mañana puedes ir a comprar las cosas que necesites Ah, muy bien Dijo mi madre Luego hablaron un poco sobre las cosas que iban a comprar para la casa La vela se está acabando Dijo mi padrastro Es hora de echarse a dormir Vi como sus pies se acercaban y se acercaban La cama crujió cuando se sentó encima Se quitó los zapatos Y puso los pies descalzos sobre el suelo ¿Dónde está la alfombrita? Preguntó La he lavado, está afuera Contestó mi madre Aún no está seca Bueno, no importa Dijo mi padrastro Y los dos se acostaron Yo me dormí Tres Por la mañana mi madre me despertó muy temprano Antes de que se despertara mi padrastro Salí arrastrándome de debajo de la cama sin decir nada Y con todo cuidado para no hacer ningún ruido Mi madre sacó el pestillo y yo caminé de puntillas hasta la puerta Acuérdate, me dijo mi madre en un susurro No debes volver aquí nunca más Cerró la puerta y yo me fui corriendo por la carretera hasta la casa de mi abuela ¿Dónde has estado? ¿De dónde vienes? Me preguntó la abuela De la casa de mi madre ¿Y qué ha pasado? Quiso saber ella Nada, le dije Solo que no puedo volver allí nunca más Y yo creía de verdad que nunca volvería Pero al llegar la noche mi abuela me agarró de la mano y me dijo Ven conmigo Y los dos fuimos hasta la casa de mi madre La abuela llamó a la puerta Despacio, tres veces Mi madre abrió la puerta Vimos a mi padrastro detrás de ella Sentado en la cama Se puso de pie en cuanto vio a la abuela Hola madre, ¿cómo estás? Dijo mi madre Ella y mi padrastro parecían muy nerviosos Pero la abuela estaba tan tranquila Yo estoy bien como siempre Dijo la abuela Pero el niño necesita una cama Y a ustedes les toca conseguírsela Se dio la vuelta Y me puso una mano en el hombro Y nos fuimos Y me consiguieron una cama A la semana siguiente Ellos mismos me la trajeron a casa de la abuela Era de madera Estaba un poco coja Porque las patas no eran igual de largas Pero mi tío Luis pidió prestado una sierra Y me la arregló Después de eso Yo solo veía a mi madre algunas veces por casualidad en la calle Ella me decía siempre Hola Juan, ¿cómo estás? Como si yo le importara algo Yo le contestaba Estoy bien madre Y nada más Un día cuando me la encontré Me di cuenta de que estaba esperando un niño Y unos pocos meses después el niño nació Así que tuve un medio hermano Claro que él ni siquiera se enteró De que yo existía Cuando lo vi una vez jugando en un lado de la calle Me entraron ganas de pegarle y tirarle al suelo Y darle patadas Porque él tenía a mi madre Y yo no la tenía Pero nunca le pegué Era solo un niño pequeño Y yo sabía que él no tenía la culpa de nada Bueno Y de todas formas Mi vida no era tan mala Jugaba al fútbol en la calle con mis primos Y los otros chicos del barrio Mi tío Rodolfo me enseñó a dar saltos mortales Hacia adelante y hacia atrás Y mi tío Miguel me dejaba algunas veces pintar con sus pinturas Algunas pocas veces salía por las noches a pasear con mis tías Como antes Como antes hacía con mi madre Y otra cosa que también hice Fue ayudar a mi abuela a vender arroz con leche en el mercado Aprendí a servirlo A cobrarlo Y a devolver el cambio Y también a vigilar que nadie se fuera sin pagar Cuando la abuela estaba distraída Después de que trabajé unos cuantos días con la abuela Ella me dijo que creía que ya estaba preparado Para tener un negocio por mi cuenta Me compró un equipo de limpia botas Y una banqueta para que se sentaran los clientes Y me enseñó a lustrar zapatos Entre los dos pensamos Donde me convendría instalarme Para conseguir más trabajo Y decidimos que sería junto a la oficina de turismo Donde estaba la enorme foto de San Pablo Que tenía cosas escritas debajo Los primeros días la abuela me vigilaba Los zapatos de los dos primeros clientes los lustré muy bien Los del tercer cliente me quedaron un poco menos bien Bueno, no importa Me dijo el hombre Están bien así Y ya iba a pagarme Pero la abuela dijo No, no están bien Tiene que hacer un buen trabajo cada vez Y todas las veces Si no lo hace No será capaz de ganarse la vida Tiene usted razón Dijo el cliente Así que lustre sus zapatos Hasta dejarlos perfectos ¿Será capaz de hacerlo así siempre? Me preguntó la abuela Le dije que sí Y entonces ella se marchó otra vez al mercado A vender su arroz con leche Lustré muchísimos zapatos Y muy pronto ya me estaba ganando un dólar diario Los hombres solo ganan dos dólares al día De modo que yo no lo estaba haciendo nada mal Mientras lustraba sus zapatos Hablaba con mis clientes Les preguntaba que dónde vivían Y lo que hacían Y si tenían hijos Trabajar era divertido Todo el dinero que ganaba Se lo entregaba a la abuela Y siempre que lo hacía Ella me abrazaba sonriendo Y me daba un beso Y diez céntimos para mí Cuatro Solo había una cosa Que a veces me hacía sentir un poco triste Y era cuando veía que pasaban cerca de mí Niños que iban a la escuela Yo me pasaba el día sentado entre el polvo Manchado de betún Y ellos iban limpios Y bien peinados Con sus lápices Y sus cuadernos Camino de sus clases Hay muchos niños que no van a la escuela Porque sus padres quieren que trabajen La ley dice Que todos los niños tienen que ir a la escuela Hasta que cumplan 12 años Pero la verdad Es que en la escuela No hay sitio para todos Así que nadie los obliga a ir La mayor parte de los niños que trabajan Lo hacen en el campo En las plantaciones De cebollas Así que yo me sentía muy solo Cuando veía pasar a los niños que iban a la escuela Después de un tiempo Empecé a preguntarme Por qué mi abuela no me habría mandado a mí a la escuela Y se me ocurrió pensar En que si me quisiera de verdad Me habría mandado a la escuela En vez de tenerme limpiando zapatos Quería pedirle que me dejara ir a la escuela Pero me daba miedo decírselo Temía que me dijera que no Porque entonces yo me daría cuenta De que no me quería por mí Sino porque estaba ganando dinero para ella Y si ella era como mi padre Y mi madre Y mi padrastro Que nunca se preocuparon por mí Y yo me daba cuenta De que no me quería Y solo estaba fingiéndolo Después Acabé por decirme que mi abuela era buena Que ella no tenía la culpa De tener más necesidad de dinero Que yo de escuela Al final decidí que no necesitaba la escuela para nada Que yo solo aprendería a leer Preguntaba a mis clientes Qué letras eran las que aparecían Los letreros de los carteles Y muy pronto ya pude leer Coca-Cola Banco de Guatemala Oficina de Turismo Y hasta lo que estaba escrito debajo De la foto de San Pablo Cuando se me acabaron los carteles De los alrededores Alguien me dio un periódico Y los clientes me ayudaron Corté el periódico Y siempre llevaba una página En el bolsillo de atrás de mi pantalón Cuando iba a trabajar Poco a poco empecé a ser capaz De leer casi todo Cuando estaba solo allí sentado Esperando a los clientes Me ponía a pensar En qué estarían haciendo Los chicos en la escuela Y si mi abuela Me querría de verdad Entonces era como si la vida Se detuviera Porque eso era lo único En que podía pensar Y finalmente Decidí que no tenía más remedio Que hacerlo Quiero decir Preguntarle a mi abuela A lo de ir a la escuela Le pedí a un amigo mío Roberto Un huérfano que vive en la calle Que me guardara mi caja de limpiabotas Y me fui al mercado Para hablar con la abuela Se quedó muy sorprendida Cuando me vio Porque creía Que a aquella hora Yo estaba trabajando ¿Qué pasa Juan? Me preguntó Y yo le dije Abuela Quiero ir a la escuela ¿A la escuela? Me dijo tan asombrada Como si yo le hubiera dicho Que quería irme a Marte No puedes ir Sí que puedo Dije yo Todo lo que tienes que hacer Es llevarme Yo había pensado Que si ella me decía que no Yo lo aceptaría Pero no lo hice Eres muy pequeño Me dijo Solo tienes cinco años Abuela No tengo cinco Tengo siete Éramos tantos Los que vivíamos con ella Que había perdido La cuenta De los años Que yo tenía ¿Tienes siete? ¿Y por qué no me lo has Dicho antes? Son muchos Y no puedo acordarme De la edad que tiene cada uno Debiste habermelo recordado En su momento ¿Y cuánto tiempo hace Que tiene siete años? Y me lo preguntó Como si sospechara Que yo le había jugado Una mala pasada Cumpliendo siete años Seis meses Le dije ¿Ya has dejado pasar Todo ese tiempo Sin decirme nada? Era tan importante para mí Que no podía hablarte de ello Justamente porque es importante para ti Es lo que deberías haberme hablado de ello Dijo la abuela Tienes que luchar por tus cosas Y no importa si pierdes Lo que importa de veras Es que no dejes nunca de batallar Por conseguir lo que de verdad quieres Desde luego Continuó Hablo de cosas importantes No como de algo Agua caliente O electricidad Bueno y si Es verdad Que ya tienes siete años Debes ir a la escuela Tendrías que haber estado yendo Desde hace ya mucho tiempo Cinco A la mañana siguiente Cuando me vestí No me puse mi ropa de limpia botas Sino mi ropa más limpia Y antes de que empezaran Las clases en la escuela La abuela y yo Fuimos a ver a la maestra de primero Doña Irene Quiero entrar en la escuela Le dije ¿Cuántos años tienes? Me preguntó Siete y medio Pues sí Ya tienes la edad Pero no puedes empezar ahora Entrarás el próximo año Dijo Doña Irene Me despidió con una sonrisa Y se puso a mirar unos papeles Que tenía sobre la mesa Mi abuela No se movió Tiene grandes deseos Tiene grandes deseos De entrar a la escuela Dijo Doña Irene Le levantó los ojos Educadamente Y la miró como para reprocharle Que no se hubiese enterado De lo que había dicho Y que no nos hubiéramos retirado ya Tiene un retraso de tres meses Los otros niños Ya están estudiando aritmética Mi nieto sabe aritmética Ha trabajado conmigo en el mercado Los otros ya empiezan a leer un poco Dijo Doña Irene Este chico nunca podrá alcanzarlos Está preparado para entrar en la escuela Los alcanzará Afirmó Doña Irene estaba seria Y miraba a mi abuela fijamente Como para hacerle comprender Que era ella Y no mi abuela La que mandaba en la escuela No Dijo Doña Irene Yo sé leer Dije Saqué una página del periódico De mi bolsillo de atrás Y empecé a leer en voz alta Doña Irene me miró muy sorprendida Bueno En ese caso Dijo Así que me admitieron en primero Iba a la escuela Desde las ocho de la mañana Hasta las dos de la tarde Después limpiaba zapatos Tenía dinero para comprar libros y cuadernos Y todo lo demás que necesitaba Porque la abuela había guardado para mí En su caja de hierro Todo lo que había ganado como limpia botas Seis Al cabo de dos meses Doña Irene me dio una nota Para que se la llevara a la abuela Se la llevase a la abuela Se la mostré después de la cena Y ella le pidió a mi tía Tina Que se la leyera Aunque yo le había dicho Que yo podía hacerlo No Juan Me dijo la abuela Habla de ti Así que no eres tú El que debe leerla La nota decía Que los maestros querían Si a la abuela le parecía bien Pasarme a segundo Doña Irene decía Que nunca habían tenido Un alumno como yo Que hubiera aprendido a leer Solo antes de empezar A ir a la escuela Decía Que sería una tragedia Que un alumno como yo Tuviera que dejar los estudios Y que si en algún momento Mi abuela no pudiera Seguir mandándome a la escuela Los maestros me costearían Los estudios Cuando mi tía Tina Dejó de leer Me miró como si antes No me hubiera visto bien En su vida Y como si quiera Como si quisiera Descubrir ahora Qué era lo que yo tenía De especial Y no pudiera verlo Así que se rindió Bueno Pues enhorabuena Dijo Pensé Que la abuela También me iba a felicitar Pero lo que hizo Fue echarse a llorar Y abrazarme Y dijo Cuando yo tenía siete años Los maestros Iban de casa en casa Para matricular A los niños en la escuela Pero al llegar a mi casa No me vieron Porque mis padres Me habían escondido En la leñera Yo miraba Por entre las rendijas De la madera Y escuchaba Mis padres Dijeron a los maestros Que no tenían ningún hijo En edad escolar Ninguno Lo hicieron Porque temían Que si yo iba A la escuela No aprendería A trabajar Lo hicieron Por mi bien Y no me quejé Nunca Aunque siempre He sabido Que fue un error Se secó los ojos Y me aseguró Que me ayudaría En mis estudios Incluso Si yo llegaba A ir a la universidad De la capital Mientras ella viviera Me ayudaría Siempre que yo hiciera Todo lo posible Por mi parte Me miró Como si yo ya fuera Un hombre Y me dijo Que quizá A fuerza de estudiar Llegaría Yo algún día A descubrir Por qué algunas personas Eran pobres Y otras ricas Y por qué algunos países Eran ricos Y otros pobres Porque ella había pensado Mucho en ello Y nunca había conseguido Comprenderlo Me sentí muy orgulloso Pero también algo asustado Porque la verdad Era que había llegado Casi por casualidad A aprender a leer yo solo Pero eso no significaba Que yo fuera tan listo Le dije a la abuela A lo mejor No soy siempre capaz De hacer algo Fuera de lo común No tienes que hacer Siempre cosas Fuera de lo común Lo que tienes que hacer Es hacerlo todo De la mejor manera posible Eso es todo Estaba satisfecho De mi mismo Pero no estaba seguro De si me iba a gustar Hacerlo todo Siempre de la mejor manera posible Se me ocurrió pensar Que aquello podría Llegar a ser Bastante fastidioso Si la gente Empezaba a esperar Demasiado de mi Iba yo a tener Que trabajar más Y más cada vez Creo que me pides Más que doña Irene Y los otros maestros Ellos no esperan Tanto de mi Le dije La abuela me miró Muy seria Ellos No te quieren Tanto como yo Luego Añadió Ven Vamos a dar un paseo Se puso su mejor rebozo Y nos fuimos juntos A la calle Ella caminaba Como lo hace siempre Más alta Y más derecha Que nadie Y yo iba a su lado Con mi brazo Alrededor de su cintura Cuando fuimos Hasta la oficina De turismo Allí nos paramos Delante de la foto De San Pablo Donde se veían Las casas De nuestro pueblo Unas rosas Otras azul turquesa Y algunas verde pálido Y detrás de ellas El lago azul Y los volcanes Y los encarpados montes La abuela miró Lo que estaba escrito Debajo de la fotografía Luego lo tocó Con su mano ¿Qué dice aquí? Preguntó Se lo leí El lugar más bonito Del mundo Y yo La abuela Pareció sorprenderse Y yo empecé a pensar Si de verdad San Pablo Sería el lugar Más bonito Del mundo No estaba seguro De si la abuela Habría estado En algún otro lugar Pero aún así Pensé que ella Sabría si lo era ¿Abuela lo es? Pregunté ¿Es qué? ¿Es San Pablo El lugar más bonito Del mundo? La abuela Me miró pensativa El lugar más bonito Del mundo Puede ser cualquiera Me respondió ¿Cualquiera? Repetí Cualquiera En el que puedas Llevar La cabeza alta Y en el que te puedes Mostrar orgulloso De ti mismo Sí Asentí Pero me quedé pensando Que allí Donde hay alguien A quien se quiere muchísimo Y donde hay alguien Que nos quiere de veras Ese sí Que es el lugar Más bonito Del mundo Vamos a leer Un poquito De Anne Cameron Nació en Estados Unidos En 1943 Y estudió literatura En la Universidad de Harvard Ha pasado largas temporadas En Guatemala Ha publicado 14 libros Para niños Los que han sido Traducidos A varias lenguas Y así Hemos llegado Hasta el final De este maravilloso Libro Que se llama El lugar Más bonito Del mundo Juan vive En Guatemala Tiene siete años Y ha sido Abandonado Por sus padres Acogido Por su pobre abuela Trabajará Trabajará duramente Como limpia botas Para poder vivir Sin embargo Él Quiere algo más Desea aprender A leer Solo gracias A su incansable interés Será finalmente Aceptado En la escuela La educación Es el verdadero motor Para conseguir Entre todos Un mundo mejor Colorín colorado Este cuento Se ha acabado Pasó un zapatito Roto Y mañana Te cuento otro Muchas gracias Chau chau